El hermano José Daniel Ferrer García, que se encuentra detenido en la unidad de operaciones Santiago de Cuba. Este hermano es un hermano patriota, valiente, hermano, como si fuera hermano de sangre de cada uno de nosotros, muy pendiente siempre a la situación de cada familia, de los miembros de un pacto, de cada preso, de cada persona que se vincule con todos nosotros. Alguien intachable, muy pendiente siempre de todas las necesidades de todos los miembros de un pacto y es como el alma, como el padre de cada miembro de esta organización. El hermano José Daniel Ferrer García, que se encuentra detenido en la unidad de la